Vamos a hablar sobre una nueva institución que recupera su sede en nuestra ciudad y estamos hablando, y en la provincia también de esta forma, ¿no? Estamos hablando del Instituto Argentino de Energía General Mosconi que durante la jornada, bueno, si a vos te interesa, tenés la posibilidad de engancharte para a partir de este próximo miércoles participar de un poco más de información que nosotros te vamos a adelantar con la próxima entrevista con Verónica Gese, exsecretaria de Estado de la Energía de Santa Fe, pero ahora coordinadora de este Instituto Filial Santa Fe. Verónica, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, bien, tratando de conocer un poco más en qué consiste este hecho, entiendo de muchísima importancia, recuperar la filial del IAE aquí en Santa Fe. Sí, la verdad que para nosotros es un poco un orgullo, pero también, no sé, como un homenaje a José Luis Parrino, que fue una persona que trabajó conmigo durante la gestión del ordenador Lifshitz, y Alfredo Storani, que también fueron dos personas que siempre quisieron llevar adelante una filial, una ampliación de la filial de Santa Fe del Mosconi, del Instituto de Energía General Mosconi, para mostrar lo que Santa Fe tiene para dar en términos de energía. Tenemos muchos profesionales, tenemos mucho conocimiento en la provincia, tenemos casi todos los tipos de energía, y obviamente por eso también tendríamos, o queremos que el resto de Argentina conozca la opinión que los santafesinos tenemos sobre todos los temas, no solo, digamos, de energías renovables, estamos hablando de todo lo que en energía sea la actualidad y la proyección hacia el futuro. Bueno, este instituto se creó en 1983, y ahora va a tener esta filial aquí en Santa Fe, y ¿quiénes pueden participar? Vos vas a estar a cargo de la coordinación, pero ¿cómo se presenta? ¿Cómo se van a estudiar los proyectos? ¿Cómo se van a armar los proyectos? Mira, el instituto es como lo que ahora se llama, tiene esa antigüedad, pero ya ahora los nombres han cambiado y hoy podemos decir que es un think tank energético, y a todos los que les interesan los temas de energía, de cualquier tipo de energía, se pueden acercar al IAE, a través de la página que tiene el Instituto de Energía General Mosconi, la pueden googlear, y a partir de ahí los van a derivar a la gente que es de Santa Fe, o de la zona, porque no hay filiales en todas las provincias, los pueden derivar, los van a derivar a nuestro grupo, para trabajar con nosotros posturas, por ejemplo, sobre determinadas situaciones que se vayan dando. Acá nosotros en este momento estamos organizando todo lo que tiene que ver con, lo que hacemos es la eficiencia energética, nos parece que en la agenda pública, no solamente en la agenda política, sino en la agenda pública, para que los temas que la gente tiene que hablar, la eficiencia energética tiene que estar casi primero, porque es algo que en un momento como este, por ejemplo, en el que estamos todos muy complicados, y que seguramente nos va a costar como economía recuperarnos, ya hay que planear cómo salimos consumiendo menos energía, no, digamos, produciendo menos, sino consumiendo menos energía que es posible, que no requiere grandes inversiones. Entonces, plantear esta agenda desde lo público y también para el sector político, es importante, no solamente para Santa Fe, sino el planteo va a ser, bueno, Argentina tiene que tener una posición sobre el tema de eficiencia energética que vaya mucho más allá de los discursos y que realmente vaya a la acción. Por eso, el evento de mañana, el primer evento de la filial, elegimos que sea sobre un tema que para nosotros tiene que ser de los más importantes, que es eficiencia energética. Bueno, las personas que se quieran sumar lo van a poder hacer. La primera conferencia es mañana a partir de las 17. Sí, mañana a partir de las 17 pueden mirar en, bueno, en mi Twitter, también pueden fijarse el método de ingreso, que obviamente es una conferencia abierta, así que puede ingresar cualquiera, y si no, se pueden contactar con el instituto en su página web, como ya decía, y a partir de ahí ellos lo van a derivar a la filial de Santa Fe. Mañana a las 17 es un evento de presentación del tema, este de eficiencia energética que te decía, con grandes profesionales internacionales, va a estar José Luis Larreola, que estuvo trabajando en español, que estuvo trabajando aquí en Argentina más de un año y medio en un proyecto de eficiencia energética para industrias. Después también el ingeniero Hinojosa de Chile, que Chile está muy avanzado en temas de eficiencia energética, que también van a mostrar ambos las experiencias que hay a nivel internacional, y de las que Argentina puede, digamos, tomar ejemplo para avanzar, como ya te decía, sin mucha inversión. Y también va a estar el ingeniero Sañita, que durante nuestra gestión estuvo a cargo de los temas de eficiencia energética, específicamente en lo que es la construcción, es decir, la eficiencia energética que podemos hacer todos en las construcciones en las que vivimos, y eso también para Santa Fe, que ha sido una primera en incluso tener una ley de eficiencia energética en la construcción, también es interesante demostrar, porque como ya te decía, no hacen falta millones y millones de dólares para hacer eficiencia energética, para hacer políticas de eficiencia energética, y entonces eso tiene que estar en la agenda. No vamos a tener plata, bueno, listo, pero podemos invertir lo poco que tenemos, porque el repago de la eficiencia energética, al bajar los costos de toda la economía argentina, es muy importante.